Según el Tribunal de Garantías Penales del Carchi, las denuncias por casos de violación principalmente a menores de edad ocupan un preocupante tercer lugar de delitos más cometidos en esta provincia. Entre los que más sobresalen son los delitos de narcotráfico, son los delitos aduaneros y los delitos sexuales. Lamentablemente las víctimas no superan los 10 años, como en el último caso registrado donde el responsable es un adulto de 60 años. Fue sorprendido, fue requerido por la justicia porque horas antes había abusado sexualmente de una menor de 7 años de edad. Casi en la totalidad de casos los delitos se cometen en el entorno familiar, agravante que es tomado en cuenta por el Código Integral Penal al momento de imponer las penas. El Código Integral Penal nos establece penas que llegan a los 29 años, 4 meses con agravantes. En lo que va del año la Corte de Justicia del Carchi ha ventilado 20 causas por delitos sexuales, dictando sentencias condenatorias a los responsables. En Tulcán, Jairo Jacomí Ortega, 24 horas.